Futuros Campeones es presentado por Stud Cristian Manuel, colores de Alao, nuevo ganador clásico del proceso generacional en la arena del Hipódromo Chile. Alao, hijo de Luque Rallaki, se quedó con el triunfo con más de 10 cuerpos de ventaja en los 1.600 metros del clásico listado premio Francisco Astauro Agaristía, completando dos victorias consecutivas en La Palma y en distancia de una milla. Alao, protagonista del proceso generacional en la arena del Hipódromo Chile en el semifondo, pertenece al Stud Cristian Manuel. Stud Cristian Manuel, presente en Futuros Campeones.